El hombre simple y sencillamente al principio se fija en lo visual, me llena el ojo, ya sea una cara bonita, un cuerpo, lo que tú quieras Ahora, no es que seamos unas personas materialistas o, ¿cómo se diría? Pues sí, o sea, superficiales, no es eso Simplemente que el humano es más pendejo como hombre y se fija más en lo superficial, güey En el caso de una mujer no, una mujer desde antes te analiza A ver, ese güey trabaja, ese güey no trabaja, ese güey estudia Desde esa persona que está haciendo, si tiene buena autoestima, si es una persona autorealizada No tiene ni siquiera que fijarse, o sea, normalmente también es una persona que le guste físicamente, ¿no? Pero una persona autorealizada O sea, si tienes autoestima, ya la llevas de ganar, güey, si tienes auto nada más, güey Auto también, a huevo, o sea, también sirve, güey, güey, es que también sirve No me lo imaginaba que el estima fuera tan bonito Pero no es que sea materialismo, güey Porque entonces a los hombres nos diríamos Entonces somos superficiales por fijarnos en el físico Y como a la mujer sí se le juzga Ay, es que la mujer es superficial por fijarse en el carro, güey Tú te fijas en la cara, te fijas en el culo, te fijas en, ¿sabes? Güey, pero obviamente la morra, por muy autorealizado que estés, si se te acerca, güey Y ve que eres un vato mamón, un vato creído Un vato que, ay, que esto y que la verga y que yo Güey, o sea, la morra va a decir, no, güey, vete a la verga O sea, igual el vato, güey, por muy bonita que esté, güey, tú vas a decir Pues esta morra, la verdad, me trata de la verga Aquí no es, güey Hay vatos que sí, güey Pues qué pendejo, güey, entonces ahí el vato no está autorealizado